En este vídeo vamos a resolver el onceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre un caso especial de factorización denominado suma de dos cuadrados que se encuentra en tareasplus.com A continuación vamos entonces a factorar la siguiente expresión Pues primero vamos a sacar la raíz cuadrada de cada uno de los términos tenemos entonces raíz cuadrada de 1, 1 y raíz cuadrada de 64 x al lado cn sería raíz cuadrada de 64, 8 y raíz cuadrada de x al lado cn sería x a la 6n Recordemos que simplemente es dividir este exponente entre 2 Ahora recordemos también que esta expresión la podemos convertir en un trinomio cuadrado perfecto adicionándole y restándole el doble producto de las raíces Vamos a verlo, entonces tendríamos el doble producto sería 2 por 1 por 8x a la 6n Si realizamos esta operación daría 2 por 1 a 2 por 8 16x a la 6n y ahora vamos entonces a formar el trinomio cuadrado perfecto Entonces tendríamos 1 más 64x a la 2n más 16x a la 6n y recordemos que para no alterar esta expresión así como sumamos este término vamos también a restarlo menos 16x a la 6n Ahora vamos a agrupar entonces los términos de nuestro trinomio cuadrado perfecto hagámoslo en orden ascendente con respecto a la letra x entonces tendríamos 1 más el doble producto que es 16x a la 6n más 64x a la 12n menos 16x a la 6n Entonces ahora vamos a desarrollar este trinomio cuadrado perfecto Entonces tendríamos raíz cuadrada de 1 es 1 raíz cuadrada de 64 es 8 y raíz cuadrada de x a la 12n sería x a la 6n elevado al cuadrado y recordemos que el signo que nos va a separar estos dos términos va a ser el signo del término de la mitad en este caso positivo menos 16x a la 6n Ahora obtenemos que nos queda una diferencia de cuadrados en donde la raíz cuadrada de este término sería 1 más 8x a la 6n y la raíz cuadrada de 16x a la 6n daría 4 que es la raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de x a la 6n sería x a la 3n recordemos que simplemente es dividir este exponente entre 2 y este exponente entre 2 y para solucionar la diferencia de cuadrados vamos a multiplicar entonces la suma de estas raíces por la diferencia entonces tendríamos lo siguiente 1 más 8x a la 6n más 4x a la 3n por 1 más 8x a la 6n menos 4x a la 3n ahora vamos a organizar entonces estos paréntesis en orden ascendente con respecto a la letra x entonces tendríamos 1 más el doble producto que es 4x a la 3n más 8x a la 6n por 1 menos 4x a la 3n más 8x a la 6n y este sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre el caso especial de factorización denominado suma de 2 cuadrados